...organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Galvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos y cada uno de los que estamos aquí. Y por ello, la que sea la próxima presidenta de México, y va a ser del Frente Amplio por México, y va a ser Xochitl Galvez, y la vamos a apoyar con todo.